Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Los animes que más me gustaron en esta temporada Llamado Release the Spies Esta historia nos trae a una chica llamada Momo Que vive en la ciudad de Sorasaki Y la cual termina involucrada en ciertos conflictos Y termina formando parte del grupo llamado Tsukikage Una agencia de inteligencia y espionaje que protege esta ciudad Conformado por puras chicas más o menos de su misma edad Y por miembros ya mayores que más que nada hacen trabajos de apoyo Y Momo como la nueva integrante de este grupo Tiene que entrenar muy duro para poder combatir a... El grupo rival llamado Moyo La historia combina acción, comedia y un tanto de drama Y la hace de una muy buena manera para regalarnos un buen anime Con una historia como de espías más que nada Espías clásicos con super tecnología, vehículos Todo tipo de aditamentos disfrazados Algo así como... Creo que lo más reciente que hemos visto de esa manera es Kingsman Solo que son más como espías de tipo ninjas Avanza muy bien la trama de cómo combaten a esta organización Y protegen la ciudad Y a la vez te van diciendo que hay un traidor en el grupo No es spoiler, lo dicen desde el primer capítulo o desde el segundo Y se vuelve interesante tratar de descubrir quién es el traidor entre ellas Y tengo que decir que en este punto me sorprendieron bastante Porque no fue ninguna de las que yo esperaba Y el desenlace de esta historia me pareció el más adecuado Ya que aparte llegas a encariñarte con los personajes Y duele el saber que uno de ellos es un traidor La acción es muy buena y también el cómo se desarrolla el personaje protagonista Ya que vemos cómo empieza de una chica común y corriente Y cómo va entrenando en artes marciales Cómo va aprendiéndose la tecnología que maneja el grupo Y aparte olvidar un detalle importante Que de hecho es lo que le da el nombre a la serie Ellas usan cualquier tipo de especias Que ellas mismas desarrollaron Y que aumenta sus sentidos Les da más velocidad, más fuerza, más resistencia A una especie de poderes Y esto las ayuda a combatir a los enemigos Usan unas hierbas acá muy cañones ¿De la ven del drogues? Sí, algo así También logran contarte lo suficiente Sin estorbar la trama principal Del pasado de la organización Aunque sea un poco Y de algunos personajes Cómo llegaron hasta ese punto Principalmente con el drama que va metiendo después Que hay que decir que después de la comedia y la acción Llegó a ser bastante fresco por así decirlo La animación en su mayoría es tradicional Con un poco de CGI Principalmente para escenas de pelea Donde usan algunos robots Tecnología, cosas así Usa colores brillantes y muy intensos en su tonalidad Y también es muy destacable el diseño de personajes en este anime Es muy específico para cada una de las chicas Y realmente las hace resaltar bastante Pasando al tema tenemos la música Que en su mayoría Está muy bien hecha en el sentido de que la música es como del estilo de espías Como de esas películas o series de antaño Pues En especial el opening Que en mi opinión es uno de los mejores en esta temporada Porque como digo Tiene ese estilo como de espías de antaño De esas series, películas Como con big band Un poco de rock Y vaya Las voces de las chicas haciendo coros impresionantemente A mi me encantó Y el ending ya es algo más comercial Es un rock pop Algo más tranquilo Pero está bastante bien Ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal y calificación Tengo que decir que este es otro de los animes que más destaque y más me gustó en esta temporada Tanto por la trama que me pareció bastante interesante Todo lo del traidor y lo de espías Que lo manejaron de una manera muy buena Tiene una comedia muy divertida La manera en la que se relacionan los personajes de Tsukikage Olvide mencionar ese pequeño detalle Es muy buena Realmente sientes esa amistad, ese amor que se tienen los personajes Porque al final son un grupo Y se siente como se apoyan entre ellas Claro que de repente se siente que van cayendo en el Yuri Y si hay algunas cosas de eso Pero no es como que lo más importante Tengo entendido que hay una precuela Que se llama Golden Algo Yo esperaría que sacaran un anime de esta precuela O que sacaran una secuela incluso Me gustó mucho, fue bastante entretenido Tanto por la comedia, como el drama, como la acción Claro, el misterio Y yo le voy a dejar con un 8 Creo que me parece lo adecuado Bastante recomendable, me gusta mucho la música Y tiene una animación muy buena Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir Y suscribirse para el nuevo contenido Dar en la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en sus redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí Y así nada más que comentar Aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca Yo soy Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!